Hola que tal, saludos, maqueta del fruto carnoso vaya, materiales, cartulina roja, cinta de cartulina roja del grosor de una regla, papel china rojo, pintura amarilla y silicón, comenzamos con el mesocarpio, en la cartulina trazamos la forma de un tomate y recortamos, trazamos una de del lado derecho y otra al revés del lado izquierdo y recortamos, pegamos un pedazo de papel china rojo para tapar los cortes, este es el mesocarpio, es la capa carnosa y jugosa del fruto vaya, compuesto por la fibra del pericarpio, contiene calcio, fósforo, potasio, fructosa, musílagos que son fibras solubles, antioxidantes y 93% de agua, epicarpio o flavedo, colocamos el mesocarpio boca abajo y alrededor le pegamos la cinta de cartulina roja, este es el epicarpio, flavedo o exocarpo, llamado comúnmente piel, es la capa externa o epidermis con pigmento muy delgada y comestible, contiene glándulas con aceites esenciales que aromatizan y compuestos astringentes semillas, con pintura amarilla marcamos puntitos en la pulpa del mesocarpio estas son las semillas del fruto carnoso vaya, se encuentran en la pulpa del mesocarpio, son óvulos que contiene al embrión que se desarrollará en una nueva planta columna placentar, esta es la columna placentar, es la prolongación del pedícelo, se encuentra en medio del fruto, es un canal por el cual se nutre la valla y por último pegamos unos cépalos arriba esta es la valla, es un fruto carnoso con semillas rodeadas de pulpa, compuesto por fibras solubles, fructuosa, oxidantes y el 93% del fruto es agua, como el tomate, la uva, la guayaba, el kiwi y otros así terminamos la maqueta del fruto carnoso vaya, solo falta colocarle sus nombres y título, en la descripción del video pueden checar la información bueno espero les guste, compartanlo, comenten, suscribanse, regalenme un like y hasta el próximo tutorial, bye